Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a otro video. Bueno mis amoshis, el día de hoy les traigo un videíto que obviamente me lo han pedido muchísimo, más que todo cuando ven mis fotos en Instagram. Y es como hacer estos chinos con una plancha de cabello. No todas las amoshis pueden tener esos rulitos o palitos o pinzitas. Simplemente puedes hacer tus chinos o tus rizos con una plancha de cabello normal. No tiene que ser una plancha de cabello carísima, ni una plancha de cabello súper, súper caliente. Una plancha de cabello básica. Es lo que te va a ayudar para poder hacer estos chinos, estos rulos sueltos. Este, como así puedes ver tú aquí en las puntitas. Este, hay chicas como a mí por ejemplo que no me gusta hacerme los chinos desde la parte de acá arriba. Y que me quede una súper melena de león que por naturaleza ya la tengo. Así que este, te voy a mostrar cómo hago estos chinos. Súper, súper fáciles. Y aparte de eso te voy a dejar unos pequeños tips para que te queden perfectos y los puedas hacer así en segundos. Es un peinado, es un look que te salva de apuros cuando necesitas hacerte algo súper rápido y no tienes muchísimo tiempo. Espero les guste muchísimo este video y vamos a comenzar. Ok, mis amos, antes de comenzar, yo siempre les he recomendado que mantener nuestro cabello saludable es súper, súper importante. Entonces, este, lo primero que vamos a hacer es aplicar un protector de calor. Yo, este, aplico este de Dreams Me. No sé, este, tú puedes aplicar tu favorito, no importa de qué marca sea. A mí me gusta muchísimo este. Y bueno, lo que hago es batirle así un poco. Y me gusta, aparte de eso, porque, este, aparte de ser un muy, muy, muy buen protector para el calor. Este, no solamente me lo pongo cuando voy a planchar mi cabello o cuando me voy a hacer algún tipo de peinados con planchas o utilizar la secadora. Este, me lo pongo también cuando mi cabello va a estar muy expuesto al sol. Este, en este tiempo, como ya empezó, o sea, el 21 de junio empieza el verano oficialmente, pero ya está haciendo muchísimo, muchísimo sol. Entonces, yo sí me lo cuido con este. Aparte de eso, miren, este es mi cabello sin haberme hecho nada. Solamente tomé un baño. Este, y este es, o sea, es la super melena. Así que, voy a poner en todos, todos, todos los lugares para poder protegerlo, este, para hacer este, este tutorial. Así que, eso es lo primero, lo primero y lo más importante antes de empezar todo este proceso. Ok, este, el segundo paso que vamos a hacer es, vamos a utilizar una gomita o una liga o cualquier cosa para poder dividir tu cabello. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a dividir en secciones súper pequeñas, súper pequeñas. No tiene que ser un, este, mechón muy cargado porque va a ser muy difícil que la onda se mantenga. Así que, solamente vas a dividirlo de esta manera. Vas a dividirlo de esta manera. Y bueno, niñas, perdón por la luz, pero, este, estoy haciendo todo lo posible para que los videos salgan un poco más, este, con una luz mucho mejor. Y bueno, este, así, esto que vas a dividir, vas a dividirlo de esta forma, así. Y, como te digo, trata de que el mechón no sea muy grueso para que la onda te quede un poco, este, mejor definida o mejor marcada. Porque recuerda que no vamos a utilizar ninguna, este tipo de pinza o de esas espincitas redondas, nada de eso. Lo único que vamos a utilizar es la plancha de cabello. Ok, niñas, este, vamos a calentar la plancha. Yo les recomiendo que, este, máximo, máximo, la pongan como unos 380, más o menos, porque no queremos maltratar muchísimo nuestro cabello. Y lo que vamos a hacer es, vas a tomar un mechoncito, del mechón grande que separaste. Lo vamos a peinar un poco con nuestros dedos. Y vamos a pasar la plancha desde la parte de arriba. Y lo que vas a hacer es, vas a girar, 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 hasta que el mechón salga. Y mira, haces este movimiento. Giras, bajas, bajas. Y queda así. Estas ondas, comúnmente, no se te van a formar desde la parte de arriba. Porque la plancha, obviamente, este, lo que hace es, este, como enroscar, enroscar tu cabello. Así que, bueno, a mí me parecen estas ondas que quedan como más sueltas. Y me gusta hacerlo cuando no quiero tener un, como un estilo o un peinado súper, súper, este, rizado. Me gusta muchísimo porque aparte de eso, este, veo que son más fáciles de hacer. Y mira, es así como te quedan. Solamente vamos a tener como las onditas en las puntas de nuestro cabello. Y, este, vamos a hacerlo para que puedan ver ustedes. Este es el mechón. Y lo que vas a hacer es, este, tomar tu plancha desde la parte de arriba. Aquí. Y vas a girar, 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 girar. Recuerda que el mechón no tiene que ser muy, 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 este, grueso para que la onda nos quede bien. ¿Qué? Así que, eso vamos a hacer en todo nuestro cabello. Y, ok, mis amos, una vez que ya terminaron de pasar su plancha por todo, 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 todo su cabello. Este, yo tengo como que lo, lo normal de cabello, al parecer, sí se me cabe bastantísimo. Y es porque, este, yo tengo una enfermedad que, bueno, no se las he contado. Algún momento espero poder hacer un video contándoles sobre eso. Pero, bueno, ese es otro tema. Ok, cuando ustedes ya hayan terminado, se va a ver más o menos así. Este, si es que te gustan como las ondas súper sueltas, así como, como que no muy duras. Como no muy, muy como duras, así. Y se te vea como que el cabello más, más sueltito. Puedes dejarlo así como está. Puedes, este, solamente pasar un poco tus dedos para que las ondas se suelten. Como puedes ver, solamente te van a quedar en la punta. No va a ser desde la parte de arriba. Esa es la diferencia de hacerte las ondas con, solamente con la plancha. Porque si te haces con otras pinzas, se te va a marcar desde la parte de arriba. Y, bueno, a mí eso en lo personal no me gusta. Y el siguiente y último paso, este, si es que tú quieres que las ondas te duren, es aplicarte una laca o un fijador. Este, yo estoy utilizando esta que me la regaló mi esposo. La verdad, me gusta muchísimo. Es de una marca de aquí, de los Estados Unidos. File, File Hope. Yo no sé. Ni siquiera, ok. Ahí está. Y lo único que hago es batir un poco. Y me gusta solamente aplicarla así, poquito a poquito. Para que los rulos o los chinos no se me deshagan muy fácil. Este, y ya. Y listo. Si es que quieres que se te vea como más abultado, haz el siguiente movimiento. Vas a pasar tus chinos para la parte de adelante. Mueves un poco tu cabello y los regresas para atrás. Así se te va a ver con mucho más volumen. Y este, es así, súper fácil de hacer. Súper, súper rápido más que todo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle deditos arriba a este video. Suscríbete a mi canal. En la parte de aquí abajito hay un botón rojo. Es totalmente gratis. No te olvides de pasar por mi canal de vlogs. También tengo redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En donde posteo fotitos, lo que hago día a día. Y muchísimas cosas más. Este, como les dije, perdón por la luz. Perdón porque ahorita ya estoy en un nuevo cambio. Como les digo. Y si ustedes no saben, corran a mi canal de vlogs. Que ahí les comparto todo lo que es ahora mi nueva vida. Y bueno mis niñas, espero les haya gustado una vez más este video. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye, bye. Bye.